La Alcaldía de Bucaramanga y el IMEBU, a través de los operadores de crédito, ha apoyado y fortalecido a 16.045 microempresarios, otorgándoles crédito, dando mayor participación a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, como al sector rural del municipio de Bucaramanga, en cumplimiento al Programa de Fortalecimiento y Emprendimiento Empresarial, como estrategia de apoyo en líneas de crédito y desarrollo socioempresarial, capacitación y seguimiento, establecidas por el ente gubernamental. El Programa Fondo Social y Productivo ha permitido promover la formalidad empresarial, la generación de empleo y autoempleo, brindando los siguientes beneficios. Alejarlos del gota-gota o del pagadiario, mediante recursos destinados netamente al fortalecimiento y emprendimiento empresarial, con el apoyo de la Alcaldía y el IMEBU. Tasa de interés de fomento, por debajo de la autorizada por el Gobierno para el segmento de microfinanzas. Asesoría, capacitaciones y acompañamiento empresarial, con el objeto de evidenciar el impacto social y económico del beneficiario del crédito. Mejorar la calidad de vida de los microempresarios y su núcleo familiar. Este programa ha incidido en la generación de empleo, permitiéndole a Bucaramanga estar entre las ciudades con menor tasa de desempleo y caracterizándola por ser una ciudad netamente microempresarial. Actualmente, apoyamos un total de 16.045 microempresarios, beneficiando indirectamente a 60.034 personas de su núcleo familiar, generando 5.054 empleos y 19.443 autoempleos. Junto con mi esposa Samaris, somos los dueños y propietarios de Comidas Rápidas Fipe. Vendemos hamburguesas, perros, pinchos, pechuga. Tenemos un producto económico y estrella que son las flautas. Hoy en día, después de 14 años de trabajo, tenemos seis empleos directos y cuatro indirectos el fin de semana. Mi negocio se llama Districables y Eléctricos. Ya llevamos aquí más de cinco años acá como almacén. Bueno, nosotros empezamos, al principio teníamos un capital y teníamos la idea. Un amigo me comentó de Fundesan que estaba prestando plata para personas emprendedoras que tuvieran una idea de trabajo. El crédito que nos dio Fundesan, el fin que le dimos fue comprar y acomodarnos con una nevera donde pudiéramos obtener un mejor mercado, productos más frescos que se nos conservaran mejor, poder tener un estándar de productos todo el tiempo para poder atender bien a nuestra clientela. Se presta la asesoría y aparte de todo el interés, es un interés justo, ¿sí? Y gracias a Dios ahí el día de hoy vamos ahí trabajando fuertemente para cumplir todos los objetivos que tenemos. Hemos invertido siempre en más mercancía para aumentar la diferente tipo de mercancía y para buscar estos proveedores más económicos de la mercancía para que pueda dar un mejor precio a la persona, al cliente. A los microempresarios les recomiendo, trabajen con Fundesan, sean cumplidos. De la cumplidez y la seriedad de nosotros depende del servicio hacia otros posibles clientes. El sector rural tiene una importante participación en la asignación de recursos, alcanzando hasta el 22% y el 78% del sector urbano. Mi proyecto es una granja víscola. Empecé con 200 gallinas y ahora tengo 4.000. Desde hace 10 años tengo esta microempresa. Vendemos acá en Bucaramanga y vendemos también en otras ciudades. Siempre habíamos trabajado con recursos de nosotros mismos hasta que un día acudimos a Banco de Corfas y pues gracias a Dios a través de eso hemos surgido. Yo empecé con unos ahorritos que tenía, pero llegó el momento donde ya necesité un crédito para poder aumentar la cantidad de gallinas. Así como fui creciendo, entonces Corfas me ha apoyado en mi proyecto. Los préstamos son con muy buena tasa de intereses y es un banco que tiene bastante calor humano. La cantidad no interesa tanto, sino el bueno es que se le dé al dinero que ellos aportan a nuestras necesidades, digámoslo así. Las mujeres, motor de la economía santandereana, representan el 64% de nuestros beneficiarios y los hombres el 36%. Todas nuestras acciones promueven el crecimiento y la formalización para construir un tejido empresarial productivo y competitivo. En el gremio de papelera llevo 13 años con una iniciativa familiar y aún continuamos trabajando. Tengo 24 años de ser estilista profesional. De este negocio dependemos 8 personas. Costa de 4 manicuristas y 4 estilistas. Inicialmente trabajaba en una entidad la cual me permitió ahorrar e inicié mi proyecto. Esto era un primer piso y CoFuturo me prestó para lograr lo que tengo ahora, para ampliar mi negocio y generar más empleo. Mi experiencia con CoFuturo ha sido bastante gratificante. Me han colaborado en varias oportunidades. Cada vez que puedo y cuento con ellos es para incrementar las cosas que tengo dentro del almacén. A otra amiga la mandé a CoFuturo lo mismo. Ya le hicieron el préstamo para su proyecto. Lo más importante es ser bastante puntual para que ellos así día a día también le estén colaborando a uno constantemente. Un saludo muy especial para todos nuestros microempresarios que nos acompañan el día de hoy y para aquellos que no nos pudieron acompañar. Hoy nos encontramos en una de las actividades que hacemos semanalmente con cada uno de los operadores financieros con los que tenemos convenio. Con Corfas, Fundesan y CoFuturo. Hoy estamos con Corfas realizando el comité de crédito. Es una actividad semanal donde los asesores exponen los créditos que ustedes han solicitado y con base en unos parámetros que tenemos definidos podemos hacer la revisión, el análisis y la aprobación de esos créditos. Como equipo queremos decirles que creemos en ustedes, creemos en la capacidad y en la generación de empleo y en la productividad que ustedes le permiten crecer a la región. Los invitamos a que sueñen, soñar en grande. Y realmente soñar nos permite a través de unas metas específicas poder lograr esos sueños y seguir creciendo. La oportunidad brindada por el IMEBU a los operadores ha sido retribuida con el eficiente y transparente manejo de los recursos, contribuyendo además en el desarrollo socioeconómico de la ciudad y el reconocimiento por parte de los beneficiarios de crédito como una respuesta a sus necesidades, fortaleciendo la imagen de la administración municipal ante la sociedad en general. Es por ello que se recomienda continuar y fortalecer los fondos de crédito para lograr una mayor participación de la población microempresaria, brindando capacitación y seguimiento continuo que permite mejorar la calidad de vida de una población en crecimiento con proyectos sostenibles, generando cultura empresarial, crediticia y confianza, logrando posicionarlos en un mercado regional y nacional. COFUTURO, FUNDESAN y CORFAS han cumplido con lujo de detalles esta tarea encomendada de generar oportunidades en microempresarios como muchos de los que hoy están presentes. Este es el banco de las oportunidades. En el gobierno de la lógica, la ética y la estética vamos a hacer énfasis para que llegue más a los microempresarios, para que finalmente logre generar empleo, que es lo que básicamente estamos buscando. Hoy estamos celebrando ocho años de trabajo intenso por la ciudad. Es una noticia, digámoslo, muy importante encontrar estas cifras y proponernos de futuro el crecimiento de esta gran alianza por la ciudad para que lleguemos a más microempresarios y básicamente construir entonces en Bucaramanga la ciudad de las oportunidades. Gracias a la Alcaldía de Bucaramanga he podido invertir en mi negocio. Soy beneficiaria de los microcréditos. Gracias IMEBU, gracias Bucaramanga. Soy beneficiaria de microcréditos. Gracias IMEBU. Alcaldía de Bucaramanga. Lógica, ética y estética. Gobierno de los ciudadanos.